Después de andar más de un kilómetro hemos dicho a chuparlo, vamos a esa casa de allí Ya que hemos venido hasta aquí, ¿cómo se salta esto todo? A ver, yo creo que... ¡Ah! Me he rajado ¿En serio? ¡Ah! No, esto... Bueno, vamos a ver esa casa También aquí corremos el riesgo, aquí más, de que nos peguen cuatro tiros Porque aquí sí que hemos saltado una valla en el otro lado, ¿no? Es que hay mujeres de bala Sí, y esto es coto privado de caza Esperemos que el siguiente plano no sea yo en el suelo ¡Aaah! Voy a por ayuda, adiós Vamos a, por ayuda Cuidado que esto está muy inundado Tiene pinta que vamos a perder unos zapatillos Ah, sí Pinta mal esto, ¿no? Bueno, hemos dejado el río atrás Y es hora de adentrarnos Es que se ve muy bien para estar abandonado ¿Un tirito? No, la verdad es que parece muy yonkis más que... Claro Que de esto, digamos, un tirito aquí, hemos venido aquí al campo Un tirito ¡Ay! Es que eso sí que parece que se usa aunque no haya ningún animal ahora El contador ese de luz No sé si ha abandonado, pero... Está en ruinas Esto parece que haya pájaros ¿Qué es eso? ¿No hay? ¿Todo debe haber? Sí Un poco turbio Uf, esta zapatilla Esto me parece muy estable Ya Bueno, ya vemos que no era tan estable Esto no se ve nada estable Hemos podido entrarte, oye ¿Sí? Hemos podido entrar Por aquí Aquí es donde se ha venido el techo Dios, que de colmenas No, eso no, pero eso sí Pero bueno, ahora con el frío que hace, no Redíos, tenemos que dejar de hacer estas cosas Nos estábamos jugando un tira Estás acojonado, ¿eh? Es que pensaba que no se iba a abrir tan fácil ¿Un mesero? Pues esto es una chimenea que flipas Buah, aquí es esta de puta madre Aquí yo creo que puede venir alguien a vivir Huele un poco a mierda Pero es que ahí está para bombillas Sí ¡Un murciélago! ¡Corre! ¡Sí, está moviéndose! ¡Qué bajo! Ya me he cagado porque he visto ahí algo moviéndose Y digo, no puede ser Ahí hay otro edificio Ahí sigue habiendo eso Que me da mal rollito Lo de la casa de yegua A ver, parece Esto era lo que decía Vamos a acercarnos allí también Creo que está mucho Bueno Algún día se nos va a venir un techo encima, ¿eh? Un tejado de estos Bueno, pues visto Me gusta el scouting Estos parecen como establos Y ahora vamos para allá A ver qué hay Hay como muchos disparos en la pared Todo sea por explorar Hemos llegado Hay otra valla que saltar Cada vez menos peligroso Igual esto sí que era la casa de yeguas No sabemos Uf, ese no es fresco Aquí hay animales habitualmente Me da, ¿eh? Me da Igual, no sé Igual entendéis más de heno Pero esta madera me parece nueva Este heno me parece fresco Estas cagadas No sé, ¿eh? Llámame loco Pero están muy guay A ver Aquí supongo que se echaría La comida Eso es un cartel Me gusta Este cable de aquí Eso parece un depósito de agua Tenía pinta de que no se usaba Esto también te voy a abrir Buah, qué mazo puertes Perfón Has muado puertes Let's go Vámonos Hay que cruzar Lo cual va a estar más complicado Porque hemos aparcado otro lado La carretera Cuando podamos cruzar Ahora pasarán de sala Una hora nadie Pero es así Let's go No sé qué tal estará Voy a entrar directamente Hasta la cocina Edificio abandonado Con muchas señales De que aquí ha vivido gente No sé si en un tiempo cercano O lejano Pero aquí ha vivido gente Sí Aquí es donde más nos la estamos jugando Yo creo Porque estamos más cerca de la carretera Sí, de hecho ya todos los coches Que nos han encontrado Ya estaban mirando Aquí hay como unos baños Ahora habrá gente que pasa por aquí ¿Hace falta luz? No Qué guay Aquí un montelucho De novencito parece Sí El mueble está malísimo La verdad Desde el INSE Vamos a Que hay que ir a la fusca Qué carajo Y que es solo clavando el clavo ¿No te gusta mi plano de talla del clavo? Pues no te lo paso, filipo Yo iba a decir Qué guapa esta habitación Me decía que había guardilla Pero no creo que podamos subir Para jugar a la báyca no hay un coche Venga, vamos No me ha gustado ser Pero la verdad es que yo soy demasiado precavido Y me gusta demasiado mirar lo rápido Y irnos cuando podamos Bueno, es donde estábamos antes ¿Estos son los baños? Sí Por ahí no creo Decía esto Aquí hay piezas de coche Hay tres parachoques delanteros Un balón de silencio ¿Sí? ¿Crees que voy a hacer un plano de talla? Yo digo que sí Sí Unas vidas interesantes por arriba Que se nos podrían caer encima en cualquier momento Con más piezas de coche Este patio guay Y aquí una puerta Para llegar al campo Donde extrañamente hay muchas más piezas de coche Y más detalles supongo que para Icle Vamos a grabar detalles Después de la azucarera Esto se sabe a poco Pero otro sitio abandona Estaba de camino Más conocido en mi pueblo Como jugarte la fest Está viendo esto Pero con el barro que hay que pisar No me apetece Son las piscinas municipales de Aranjuez Siempre haces el mismo chiste Es verdad Sí, sí, sí En todos los vídeos Son piezas mejores veces Que Iker dijo Son las piscinas municipales Bueno Yo me entro Voy a coger el coche Y vamos ya Ahora veis que Por eso te lo decía Porque veía la del fondo Ha sonado un golpe Aquí hay muchas misiones de las ramas ¿Muchas? Mujetas Parecen de gato Te digo que esto ya Si que se está empezando Con un turbio ¿Qué maño? Los agujeros de bala Es que hay agujeros de bala Esos son balas Eso es una Gatly ¿No? ¿No nos atrevemos? Ha sonado en esta puerta No 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 Es todo mal Pero es sobre todo El puto Sofa ese Es que claro Imagínate que entras Y hay alguien sentado ahí Un sentadito de estado A ver A ver A ver el contador Esto con los agujeros de bala Sí, sí Es que son Parecen agujeros de bala Vamos Igual No lo son Pero lo parecen Y como este es un coto de caza Podría ser perfectamente Ya tienes que estar pegando tiros Con escopeta Durante bien de tiempo Para hacer todos esos agujeros Que es una escopeta ¿No? Una metralleta Y hay un montón por aquí Sí, pero suena de que son esos agujeros Se me ocurre que pueden haber sido Durante muchos meses Incluso años Pues un águila El águila se va Pero hemos encontrado Algo Me encantaría llevarme esto a casa La verdad Un caballo Una vaca Me encantan los esqueletos Tiene pezuñas Parece Espérate Aquí está La quiero Habría que limpiarla mucho Pero La gente dice No, sí Todos Fiesta bizarra Y ahora Me llevo un cráneo Es que hago colección El primero que encontraste Fue en la piscina esa Que llegamos Es tal que lo vimos Y volviste otro día Solo a por él Sí Esta ha sido la casa De la Yegua De Medellín Que se me ha olvidado El nombre del pueblo otra vez Es como para esconderse aquí Para ponerse con el arma Pues vámonos A ver a dónde llegamos Por este camino Que ni idea Cuando hemos llegado Al pueblo ese Yo decía Que no te va a dar Para nada De un deity Y al final Ojito Si hubiera suerte Para dos Pero no Tú que eres chiquitito Coño Un cráneo Guau Con el sol de fondo Planazo Vuelve una correa Y vas así Por la calle Y dirías Mira aquí viene El loco del cráneo Hostia Te quedan 11 minutos Ha estado muy guay El squirting de hoy A ver si conseguimos Encontrar algo de camino Pero bueno Yo con lo que hemos visto ya Me doy Sí Mira Ahora hay unos autóctonos Aquí al lado Venga hola Me ha saludado Bueno que no Con esto que no estoy Haciendo el mongolo Tú no Yo ahí en el momento De las puertas Me ha acojonado Que había un momento Que ha sonado un golpe Y he dicho A ver ¿Qué está pasando aquí? Ha sonado un golpe Vosotros igual no lo habéis oído Pero ha sonado Y estamos en plan A ver si viene Más veces Iker Y así Decemos más de estas cosas Porque luego El resto son unos osos Y nos aplaudan Eso hijos de puta Menos beber Y más squirting Bueno o squirting bebiendo Que también es una opción También Es una opción también ¿Dónde estamos tú? En el Sanadú A tomar por el culo Ya La verdad es que sí Pero bueno Es que ya estábamos A tomar por el culo Y ya va de camino La verdad que sí Big Box Street Es muy grande Tiene hasta pingüino No sé Lo que pasa es que cuesta pasta Pero sí que tiene un acuario Muy grande ¿Qué hacemos tú? Comer Vómitos de perro Por favor Es que es muy burrito Como no llevan nada Parece eso ¿Te imaginas que lo abres Y no hay nada realmente? Están así Es pan y salsas Ni siquiera llevas salsa Lo de que está a tomar por el culo Pero bueno Para mí todo está a tomar por el culo Porque no sé dónde están las cosas Y al final pues hemos venido Al Taco Bell Como siempre Siempre La vieja confiable A ver Íbamos a intentarlo en el burger Que hay hamburguesas por un euro Veganas también Pero tenían todas las máquinas rotas Y estaba el hombre Como hablando por teléfono Como muy concentrado Y hemos dicho Adiós De Apricot Edition Bueno Voy a comer mi burrito De vomito de perro Sí porque no tiene nada Un poco de arroz Albor, frijoles Y pico de gallo Todo lo demás Se lo tengo que quitar Pero el pico de gallo Me cago Qué hijos de puta Qué hijos de puta